¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un debatiño. Así es, ya el síndrome de abstinencia de One Piece empieza a afectarnos. Es más, empieza a afectar desde el día en el que ya empezó Eliatus. Pero cada vez es más grave. Por eso mismo he decidido traer hoy una de las secciones en las que más hablamos, más debatimos, más pensamos sobre la serie para quitarnos un poquito ese mono One Pieceero. Y esa sección son los debatiños, Nakamas, ya sabéis. Voy a Twitter, pongo un tuit en cuestión para un tema abierto sobre el que debatir y dar opinión. Vosotros los Nakamas escribís y luego el Tito Quinto selecciona algunos de esos comentarios y en este videíto, el Tito Quinto lee algunos de los vuestros y a la vez da su propia opinión. Pero, Nakamas, antes de empezar con el vídeo, no, no voy a pediros que os suscribáis. Eso ya sabéis que os lo pido siempre, así que por favor, Nakamas, suscríbete. Nada, en serio, no es la suscripción que es lo que os pido siempre, aún así ya sabéis que siempre es bienvenida, pero hoy vengo a pediros una cosa muy especial, Nakamas, y es que estamos a puntito de cumplir tres años en mi querida marca, en Quinto Clothing, la marca pues ya prácticamente referencia de One Piece. Un proyecto al cual, sinceramente, en ningún momento pensé que se me fuera a ir tanto de las manos, fuera a crecer tanto, a situarse. Insisto, no lo digo yo, lo dice muchísima gente como la marca referencia de los fans reales de la serie, los fans verdaderos de One Piece, y la verdad que, bueno, para mí eso es un orgullo enorme y una cosita muy importante, no es que estemos a punto de llegar a los tres años, que también, sino que estamos muy cerquita de llegar a 10.000 Nakamas en Instagram, una cosa que me parece una locura, o sea, una marca de ropa solamente de One Piece, y sinceramente que la marca de ropa esté a punto de llegar a los 10.000 y me parece increíble, y me encantaría que el favor que os pido hoy en el vídeo sea ese, Nakamas, que por favor vayáis ahí debajo, lo primerísimo de todo en la descripción, vais a tener el enlace a mi Instagram de Quinto Clothing, y que le deis un buen follow para ayudarme a seguir creciendo, para ayudarme a llegar a esos 10.000 Nakamas que, vamos, que son una motivación, un chute de energía increíble. Muy bien, Quinto Quinto, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema que vamos a tocar hoy aquí en el canal para saciar ese ansia viva de One Piece? Pues bueno, el Tito Quinto ha puesto este tuit. Nakamas, hora de debatir. Con lo poco visto, veremos si alguien acierta cuál penséis que es el poder de YM. Como todo debate, es para vivir. Y bueno, Nakamas, efectivamente, las respuestas han llovido, pero es bastante curioso, porque normalmente, bueno, pues suele haber opiniones en común, pero suelen ser bastante diversas. En este caso, ha habido muchas respuestas y casi todas llevan a un mismo punto en común. Efectivamente, con matices diferentes y personales de cada uno, pero todas llevan más o menos al mismo camino. Lo iremos viendo ahora en este videito. Tanuki tiene el honor de estrenar el debatinho de hoy con su opinión, que es la siguiente. Podría ser la Akuma no Mi de Lucifer. Aunque sería raro por el tema de que los tenrubitos representan a los ángeles, así que ha puesto por la Akuma no Mi de Dios, como la de Buda de Sengoku, pero con el Dios del Cristianismo. Que bueno, que entendemos que sería un Dios más poderoso que el propio Sengoku. Un pequeño matiz es que no están considerados como ángeles, sino como dioses, que es algo aún más tocho. Sin embargo, estaría guay y sería gracioso que realmente no tuviera la Akuma no Mi del Dios del Cristianismo, sino que literalmente fueran demonios. Que ellos son demonios, pero que se catalogaron como dioses porque querían. O por los aires de grandeza o lo que fuera. Pero que realmente al final de la historia resultara que tuviéramos como ese giro y ese golpe irónico, tal vez, de que los verdaderos demonios, los tenrubitos y en especial, Im y el Gorosei, resultara que no fueran dioses, sino que fueran los verdaderos demonios de la serie. Algo que bueno, que aunque no tengan el título como tal, realmente sabemos que lo son, porque son quienes oprimen al mundo. En lo personal no me gustaría la opción que comenta esta Nuki, porque creo que una Akuma no Mi del Dios Cristiano, haría algo en el personaje de Im que le debería de hacer bueno o por lo menos no tan oscuro. Porque las pocas imágenes que hemos visto de Im en el manga son de pesadilla, de oscuridad, de un poder abrumador, pero oscuro. No de luz, como se supone que este dios es. De hecho, eso lo dejaría o lo debería dejar en un bando de bueno, ¿no? Al igual que Luffy es el dios del sol, pues el dios del cristianismo debería de tirar por ese rollo también, con lo que no me convence en este caso, lo descarto. José María Hurtado hace su siguiente teoría y opinión. La Shedo Shedo no Mi, fruta tipología, la fruta de la sombra sombra, siendo la contraparte de la Nika, ya que, en fin, no solo el estado anímico corresponde en lo oscuro a lo triste, sino también ser Nika dios del sol. Ahí la dejo. A ver, si es literalmente la sombra, esa ya la tiene Gekomoria, es la Kage Kage no Mi. Ahora, una sombra un poco más abstracta, un poco más intangible, como sería una logia. Eso te lo puedo comprar más, pero ¿de verdad pensáis que un personaje como Wim, probablemente el villano final de la serie, tendría una simple logia? Acertemos o no acertemos, el poder de la Kuma no Mi creo que vamos a estar mucho más cerca si damos por hecho que tiene una Ito Ito no Mi mitológica, exactamente igual que Luffy. De hecho, que sea la contraparte de la de Luffy, como tú bien mencionas, o veréis que muchísimos Nakamas mencionan, tiene bastante sentido, puesto que Luffy es el dios del sol, felicidad, el dios de la liberación, literalmente apodado así, pues bueno, pues Im, en este caso, sea cual fuera el dios, debería ser el dios contrario y absoluto al de la liberación, el dios de la opresión, el dios de la oscuridad, el dios que hace lo que está haciendo Im actualmente. Al igual que Luffy, que tiene el poder del dios de la liberación, libera gente, incluso aunque el propio Luffy no sea consciente ni voluntario de ello, lo mismo pasaría con Im, en este caso, la Kuma no Mi podría incluso llegar a corromper un poco, tal vez, la actitud de Im como la de Kurohige. En este caso, con lo de Luffy pasa lo mismo, Luffy en Yard 5 no deja de ser Luffy, sin embargo, vemos que es mucho más libre y esto le hace ser mucho más feliz, más risueño e incluso más ridículo de lo que es de normal. Esto es porque su poder acentúa su personalidad. Lo mismo debería pasar con Kurohige, tal vez, y muy probablemente con Im, haciendo que sea más opresor y más oscuro y más tenebroso y más autoritario. El poder de materializar la naturaleza de la criatura interior de las personas. ¡Este porro no sube lo suficiente para llegar a su nivel! Creo que su poder es opuesto al de Luffy. Si este hace reír a la gente y transmite alegría, Im debe infundir miedo y transmitir terror, así que probablemente tenga una zoan de un demonio o algo que cause puro pavor. Lo del tema del demonio me gusta. Vamos a ir viendo también que una de las cosas más comentadas es que tenga literalmente la kuma no mi del demonio, es decir, la fruta del diablo del diablo. Vamos a ver que dentro de eso hay bastantes porros diferentes, ¿vale? Algunos los comentaremos en la siguiente, pero desde luego es una alternativa que me convence bastante, puesto que es el villano final de la serie, y el villano final de la serie puede permitirse la fruta que le salga de la poronga. O sea, si Oda ha llegado al punto de al protagonista de la serie darle una fruta de un dios del sol, el casi único dios que conocemos actualmente en One Piece, más allá de Sengoku con tema de Buda, realmente si el protagonista tiene semejante poder de un dios de la luz, del sol, de la liberación, de la alegría y del amor, pues que el enemigo tenga todo lo contrario y en vez de un dios sea un demonio o incluso un demonio que se catalogue como dios, pues no sería ninguna fumada tan rara. Atención al comentario de Aarón, porque al principio parece una coña, y bueno, el primer comentario es coña, pero la segunda parte, poca broma. Ito Ito no Mi, modelo padre. Es un retaco que los tienen a todos bailando, director de orquesta. Bueno, realmente creo que es la del diablillo de dibujos animados clásicos, estilo Luffy pero en bicho malo. Esto yo no creo que vaya por ahí, no creo que Oda quiera que el villano final tenga ese rollo también así como de dibujo animado pero en plan versión oscura, que los existen. Pero es que tampoco lo descarto tanto, por ejemplo, tras el último capítulo de todos, el penúltimo, perdón, el penúltimo capítulo de todos, en el cual vemos como Im se medio convierte en ese monstruo raro y se come el fuego de Sabo. Y cuando se come el fuego de Sabo tiene una postura, o sea, una forma súper rara y extraña dibujada. Aquí lo tenemos, abre la boca y es como una masa negra rara. Entonces, que sea capaz de hacer eso porque tiene literalmente un poder parecido al de Luffy pero versión malvada, que también es como así como muy caric... Joder, ya empezamos con la palabrita. Caricaturesco. Y que tenga como esa libertad de movimiento tan ridícula que tiene Luffy que parece literalmente los dibujos de Mickey Mouse del principio, pues que en este caso sea lo mismo, poca broma. De hecho, hay una cama que pone un comentario que es bastante acorde a este comentario también. Luego O.P. pone esto, dice La Ito Itonomi modelo Lucy. Y bueno, Lucy es el demonio que hay en Desencanto, una serie de Netflix del creador de Matt Groening, de los Simpsons, que bueno, pues que sin más, que el demonio es un invento que se ha puesto ahí, pero realmente puede tirar por ese rollo. Porque tiene ese rollo que tiene Nika también, pero en versión oscura. Entonces, que veamos algo así, tal vez un poco menos ridículo. Pero, dentro de One Piece, como la Akuma no Mi del villano final, poquita broma. The Last Zoan dice lo siguiente. La Ito Itonomi modelo no sé qué, contraparte de Nika basada en el diablillo malvado de los dibujos animados. O sea, más o menos lo mismo que hemos comentado. Solo hay que fijarse en su cola terminada en flecha y en cómo también moldea su cuerpo como el Luffy para transformarse en una bestia de cabeza gigante que mordió el ataque de fuego de Shabo. Os juro por mi puta vida que este comentario no lo he leído hasta ahora. He visto que Last Zoan había puesto un este, un comentario. He dicho, hostia, pues voy a añadirlo. Y es literalmente lo que acabo de comentar yo sin haber leído el comentario, insisto. Pero sí, o sea, todos los puntos estoy de acuerdo. Acabo de mencionarlo yo. Sin embargo, no había mencionado, y es un detalle interesante, lo de la cola, que es algo que no hay que obviar ni mucho menos. Y es esa flecha que menciona Last Zoan, la cual representa o recuerda totalmente a la cola de un diablo. De hecho, tiene un rollo, si nos ponemos a pensar, bastante parecido a la Akuma no Mi de Luffy. Porque Luffy, recordamos, que puede moldear su cuerpo a tamaños titánicos gigantescos, un puño del tamaño de Onigashima y cosas loquísimas. Aquí podríamos estar ante lo mismo pero en versión Im. Al principio, cuando Im está todavía hablando con Cobra, Im está sentado arriba del todo en el trono vacío. Y sin embargo, la flecha esta viene de un lado de la sala. Es decir, que Im podría estar alargando su cola de diablo lo suficiente para que recorriera toda la sala, se fuera hasta la esquina y fuera otra vez al centro. Y luego, además, cuando vemos a Im transformado, que está bajando desde el trono vacío, se le ve gigantesco también y de una manera muy amorfa. A todo esto hay que sumarle lo que he comentado antes, efectivamente, y que acaba de comentar Last Zoan también, de que se le forma una forma muy rara al absorber el fuego de Sabo, que recuerda un poco a ese Luffy, pero en versión oscura. Con lo que yo, de verdad, que es que también estoy cada vez más convencido de que la Akuma no Mi de Im es una Ito Ito no Mi mitológica de un diablo, y ahora, bueno, pues hay que adivinar de qué diablo es. Si del Umi Bozu, como dije en su momento, si el diablo a secas o modelo lucifero, algo del estilo, o incluso Oda, se inventa un ser mitológico para dentro de One Piece. Pero desde luego, ya veis que la mayoría de comentarios están tirando todos para un mismo punto, contraparte del poder de Luffy. Y para terminar, Oscar Alvin hace el siguiente comentario, un poquito más peculiar y diferente para terminar con el debatiño. Bueno, vería genial que se haya inspirado en ese cuento, Where the Wild Things Are, y si es así, vendría genial que esos bichos se crearan a través de sueños que él tuvo, pesadillas en este caso. De este modo, iría un versus sueños, Luffy versus pesadillas. Pues sí, vamos un poco tirando por el mismo lado, ¿no? Como la contraparte de Luffy, pero en este caso, respecto a sueños y pesadillas. Es verdad que la sensación que In transmitió cuando estaba persiguiendo a Sabo junto al Gorosei, daba como una sensación de eso, ¿no? De como si estuvieras intentando escapar de una pesadilla. Entonces, es la otra opción que no se ha comentado, por lo menos en este debate, pero que sí que se ha visto mencionada varias veces por diferentes nakamas, y es la opción de que sea la kuma no mi de las pesadillas. Yo no creo que fuera la de las pesadillas, porque si no a Sabo le veríamos como con un poco de trauma o miedo, y sin embargo, Sabo en ningún momento tuvo ese terror o ese miedo que debería de reflejar a la hora de ver una pesadilla para él mismo. Porque la gracia de tener la kuma no mi de las pesadillas es que seas capaz de representar la pesadilla de la persona víctima de tu ataque. Y Sabo no tuvo absolutamente ningún trauma, ningún temor ni nada, lo único que hizo fue pelear y escapar, en principio sin miedo. Aunque sí que puede ser que, al igual que Luffy no tiene la kuma no mi de los sueños, literalmente, los sueños están muy hilados a su kuma no mi. Pues que pasara lo mismo con esto, que no tenga la kuma no mi de la pesadilla, pero sí la del demonio contra parte de Luffy, y que esté muy hilado a las pesadillas. Eso sí que podría ser. Pero yo creo que tiene más puntos a favor eso de ser un demonio contrario a Luffy antes que una pesadilla como tal. Y nada más, mis queridísimos Nakamazuelis. Hasta aquí llegaría este debachiño, el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo. Como siempre, si queréis leer más respuestas, porque hay muchas más, lógicamente, tendréis en la descripción el enlace al tuit, por si queréis seguir leyendo, aportar vuestra teoría o a lo que fuera, pero os recomiendo que lo pongáis aquí debajo, en los comentarios. Como ya os he dicho al principio del vídeo, Nakamaz, además de que me encantaría de que me regalarais una suscripción para ayudarme a seguir creciendo, esta vez os quiero pedir que vayáis ahí debajo y sigáis el Instagram de QuintoClothing para ayudarme a llegar a esa loca cifra de los 10.000 Nakamaz. De hecho, lógicamente, si llegamos, va a haber un sorteito y unos descuentos bien potentes, como celebración. Muchísimas gracias, Nakamaz, por haber estado aquí. Nos vemos pronto con más contenido. Si os ha gustado el vídeo, regálenme un like y suscríbanse si todavía no lo están. Un saludo, Nakamaz, y hasta mi próximo vídeo.